¡Suscríbete al canal! Y pues el boxeo me gustó porque la verdad yo veía que mi papá era boxeador y le gustaba eso y pues vino de ahí pues la inspiración que tenía él, me gustó, me gustó seguir sus pasos de por fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi nombre es Jenny Paola Pérez Pérez, tengo 16 años, soy de Salina Cruz, Oaxaca. Llegué a este deporte porque pues tengo dos primos que son boxeadores profesionales y pues ellos desde pequeña me inculcaron a que me guste el box, a salir a correr y todo eso. Es por eso que me gusta ese deporte. Me llamo Reyna Isabel Gómez Ortega, soy aquí originalmente de aquí de Salina Cruz. Tengo 19 años, tengo 19 años, me apasiona más la emoción, la adrenalina, la adrenalina que es este deporte y pues a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya no lo van a cumplir! ¡Gracias! 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 Buenas noches, mi nombre es Avisaí Franco Cruz y mi apodo como boxeador es Avisaí Tepito Franco y esta noche pues los invito para que practiquen un poco de deporte pues el deporte pues más que nada es una emoción que te da en caso de que no vayas a malos pasos las drogas o algo, yo les hago invitación como boxeador Tepito de año reconocido y he vuelto otra vez y he vuelto para impulsar a los jóvenes para que vengan a entrenar practiquen fútbol, voleibol basquetbol, cualquier otro deporte es bueno siempre y cuando sea sano fuera drogas, fuera alcohol fuera vicios, pues fue un nervioso evento, un muy buen evento donde nosotros los pugilistas pues dimos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro apoyo para que levantáramos el deporte porque ya en Salina Cruz pues no hay deporte yo los invito a que asistan a ver el box si no les gusta, tan siquiera la emoción que se da entre el público y los boxeadores yo les recomiendo que vengan que vengan, que hagan sano que miren el deporte, que vean a los jóvenes que vamos progresando acá en el Istmo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!